El mundo recuerda el episodio El evento terrorista del 11 de septiembre de 2001 fue cometido por miembros de la red Al Qaeda mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos y que causaron la muerte de cerca de 3.000 personas y heridas otras 6.000. El ataque cambió los métodos de control de seguridad, especialmente en aeropuertos del planeta. En lo que tiene que ver con la seguridad, fundamentalmente, el cambio principal, se observó en los aeropuertos donde se extremaron las medidas de seguridad, fundamentalmente en aquellos aeropuertos de países que corresponden a lo que sería el bloque occidental, aquellos países donde están enfrentados directamente de manera mucho más directa con los grupos islámicos o con el mundo árabe, si se quiere, en gran parte. La seguridad se vio fundamentalmente en los controles de equipajes, en los controles de ciudadanía. Se tuvieron que... El pasajero habitualmente antes tenía un trámite mucho más rápido en los aeropuertos, sobre todo en los aeropuertos norteamericanos, ahora, por supuesto, mucho más exigente. Se tiene que mostrar hasta 3 o 4 veces la identificación e inclusive también hay controles de los calzados. Sin duda que la seguridad en el mundo cambió, eso está más que claro, no solamente en los aeropuertos, sino que todo aquello que tiene que ver también con medios de transporte, fundamentalmente, donde se moviliza mucha gente. Recordemos que en España se produjo un atentado muy grande en la estación de trenes de Atocha, lo cual todo ha generado, sin duda, por momentos una psicosis, se podría decir, y por otro lado, claro, está una medida de seguridad extrema que sin duda genera en un contexto de inseguridad porque nunca se sabe, y esto es así, por dónde puede llegar a atacar el terrorismo. Se dice que el terrorismo es un fantasma invisible y creo que indudablemente es la manera más difícil que tienen hoy por hoy los países centrales de enfrentar a un enemigo. El terrorismo hoy por hoy es un fantasma y no se sabe cuándo ataca, eso es así. El atentado suicida destruyó el entorno del World Trade Center en Nueva York y ocasionó graves daños en el Pentágono. El episodio precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Una de las variables más importantes que se venían analizando en los estudios a futuro, en ese momento, cerca del año 2000, en las principales universidades, era el tema de la seguridad en el mundo, sobre todo por el nacimiento de lo que se empezó a llamar terrorismo internacional. Un complejo grupo, son grupos de hombres que atentan contra aeropuertos en todo el mundo y dañan la política de seguridad de cada uno de los países. Y acá se distinguen dos grupos, generalmente surgidos de la zona de Afganistán y Pakistán, que es Al-Qaeda y los talibanes famosos. Los talibanes habían tomado el poder en Afganistán, haciendo imposible el trabajo de las corporaciones americanas en la extracción de gas de la principal reserva mundial, que es Afganistán. Y como convalida a Estados Unidos la invasión a Afganistán y luego a Irak, uno por reducir en Afganistán lo que significó el atentado al 11 de septiembre, en que ahí estaban los principales terroristas que habían hecho el ataque en manos del líder Bin Laden. Y así Estados Unidos invade Afganistán, en nombre de la seguridad internacional. Y luego invadir Irak en nombre de las armas de destrucción masiva, que luego se comprobó que no estaban, pero sí lo que se logró comprobar con el tiempo es que Estados Unidos logró obtener de esos dos ataques el control de la mayor reserva de gas del mundo, que es Afganistán, y de una de las principales reservas de petróleo del mundo, con lo cual para sintetizar, Estados Unidos, en nombre del 11 de septiembre, ha creado en el mundo árabe una convulsión total y se ha apoderado, en nombre de la libertad, salió a defender las corporaciones estadounidenses, en nombre de la seguridad, instaló la mayor defensa de las corporaciones de gas y petróleo estadounidenses en el mundo, y así es hoy, controla una de las principales reservas de energía de todo el mundo que está en Medio Oriente. En el campo económico, el impacto recayó sobre el presupuesto de Estados Unidos. Y en términos económicos, creo que lo único que afectó fue que terminó complicando mucho las finanzas de Estados Unidos, como consecuencia de que alguna respuesta tenía que dar Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y creo que la guerra de Irak fue la respuesta que dio, y eso tuvo un costo muy importante en el presupuesto de Estados Unidos, y en el déficit, básicamente, de Estados Unidos en toda esta década. Que creo que ahora, bueno, no sé si el retiro de Irak, finalmente va a terminar con ese gasto muy importante, que incidió mucho en el déficit y mucho en, por ejemplo, que en algún momento una de las calificadoras de riesgo del mundo le bajara la nota a la economía de Estados Unidos, a la calificación de los bonos de Estados Unidos. De todas maneras, el especialista señala que la economía global hoy no depende de las cuestiones que ocurran en Estados Unidos, sino en cómo se mueve el fenómeno chino. de China y el sudeste asiático. Eso ha sido realmente una bomba mucho mayor que la caída de las torres, que, bueno, que no ocurrió ayer ni antes de ayer, pero arrancó hace 30 años, y hoy día realmente se está manifestando en la economía mundial con una fuerte presencia de estos países que antes no participaban del concierto. de China y el sudeste asiático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!